Hola amigos y amigos Hola amigos de youtube, bienvenidos a mi canal manualidades mágicas 99 y hoy les voy a mostrar lo que es el bordado de una margarita si se pueden dar cuenta, aquí me falta un pétalo por bordar y el contorno que va a ser azul el botoncito de en medio va a ser amarillo para que todos puedan apreciar como se va a terminar esta margarita a continuación el procedimiento hola amigos y amigas de youtube hoy les vengo a mostrar un lindo trabajo vamos a bordar unas margaritas como se pueden dar cuenta me falta el botoncito de en medio que va a ser amarillo vamos a poner negro aquí o un café a continuación el pétalo que va a ser un blanco y el contorno de esta flor va a ser azul acompáñame en el procedimiento y no te pierdas ninguno de mis videos suscríbete y recomiendalo a continuación el procedimiento y no te pierdas hay otra cosa que yo quiero recomendarles para no estar dando tanta vuelta dividimos el trabajo en dos de esta manera vamos a ver armando los hilos para que no nos peguen armando los hilos 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 poco a poco vamos viendo como va cerrando el bordado por favor te pido que no te pierdas ninguno de mis videos voy a estar sirviendo más costurita y ya terminamos la primera parte ahora vamos a seguir con la siguiente vamos a seguir 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 bueno a continuación vamos a seguir 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 ya vamos a seguir ya casi ya casi así así y 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 ya tenemos y 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 n Y ya está. Cualquier duda, pregunta, pueden hacerla al canal. Muy pronto tendré Facebook. Si en algo les puedo ayudar. Dele estos bordados con gusto no haré. Y ya está. Y ya está. Listo, ya terminó. La herramienta. Vamos a seguir con las hojitas. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Listo. Ya queda. No se olviden de suscribirse a mi canal. Y recuerden que el verdadero arte está aquí en Manualidades Magicas 99. Hasta la próxima y gracias por ver mi video. Y ya está. Esto es lo que quedará al final. Gracias por ver mi video. Y ya está. Manualidades Magicas 99. No se olviden de suscribirse al canal.